mira es cierto voy a jugar ya llevamos 20 minutos de la moto es decir que una hora se pasa volando ah si ya de volar yo media hora cancelé pero 20 ya nos hicimos para llegar por aquí ya solo te queda a mitad de camino en los otros 10 minutos más de todas las horas rápido más rápido pasa lo más despacio que se podía para que no se mira ahí que se queda un Roberto lo tomó una captura ahí que pase al barco ahí está es que ellas le van despacio como ya entran a la sola le bajan la velocidad si me gustaría meterlo en ese pedal pero de repente da vuelta no fíjate que lo que da eso es mareo si uno lo moví más no a mí no me marea pero yo si me mareo una vez que entramos así porque iba viendo mi teléfono y así así 10 minutos aguante y ya estaba mirad echando no 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 estamos mareados marello un marello te agarró marello dice Haroldo te agarró marello miren Lissandra ahí está acá está de pequeñito esto es una foto de o sea de no de ¿qué me haces fotos? no de retrato de retrato mira para acá que hay Lissandra para que aparezca con todo así 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 pequeñito este no 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 Lissandra Lissandra hola salga guapo hola 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 ay 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 cuíralo miren como cruzan a la lancha de él a solas cuando ya bajan ahí cruzan porque son golpes que pegan a la barra ya pues ya ahí va a frenar ahí va a frenar ahí paró vean ahí paró vean ahí vean el cuento se ven ahí de solo bajan y de suben a ver que como cruzan ellos ahí ya se fueron ya pasaron ahí está ya estamos todos y caminamos pero vamos de regreso nos vamos para allá si nos va a ir el tiempo y a la mitad a pie nos va a tocar que ir jajaja 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 cuidado luego se te da la golpea jajaja 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 ay 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 todos los invitados que estaban ahí son conocidos del canal es cierto eso iba a decir yo porque aparte de eso veníamos diciendo de que me estabas diciendo ¿será que no vamos a tener uno cañado? Winder me dijo ¿qué onda? yo me dijo yo miro tus videos no me pierdo ni una serie me dijo jajaja regresa a Marvin algo así como que dijo jajaja es que le gusta el desmadre que se arma con Marvin dice jajaja bueno allá va todo esto ya arriba de la cuatrimota jajaja 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 ahí esta allá va Lissandro Lissandro allá va ahora cambió de vehículo ¿cambió de vehículo? ¿cambió? ¿cambió eso de la cámara? ¿Dónde? ¿Se enciende? Aquí. No. Ya lo conecté ya. Ya. Saber, digamos. Ahí ya. Como el pito. Yo creo que el pito era también. Espera, espera, espera. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Vamos! Voy abrazando a la Bely. Se le queda viendo a la Kayleigh. No sé si, la lleva a la rata. ¡Gracias! 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 ¡Rebota! ¡Basta! ¡Basta de la mano arriba! 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 ¡No! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya regreso! ¡No! 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 ¡Anquele a Dark West! y usted va manejando para que lado se va solo para solo para quitarle la ceremonia no lo quiero ha tirado de todo vamos a ir para allá mire para allá hombres vamos a ir a chocar solo así y el solito es igual que la paso a la casa y igual tiene cierta déjele jajajaja y ya que va a pisar que se va a pisar que se va a pisar a ver a ver ay si a vieja venga 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 ya aprendió a manejar 4 venga 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 hasta ahí ni se ríe ni se ríe se va a desconcentrar venga 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo ver la bala, bro! ¡Dale, dale, dale! Fiesta ya que corren mucho Lo que canta es el dedo ¡Aja! ¡Alcánzate! ¡Acelera! ¡Una perua, tía! ¿Qué? ¡Una areta! ¡Sí, de veras! ¡Ahí no se cae! ¡Ahí no se cae! ¡No fue! Ya que hubiera aprendido de ir para arriba y para abajo ¿Quién la detiene? ¡Ah, pero estas son caras! Son caras Pero también vende de secundas Vende de secundas ¡No se cae! 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 ¡Ya le volteó! ¡Alcanza! ¡Ya! ¡Ya le volteó! ¡Ya le volteó! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Ya le gustó! ¡Ya va a estar trabajando aquí! ¡Ya la vida sabe! ¡Solo anda con la ciudad! ¡No se cae! 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 ¡Ya la venta! ¡Ya no tengo la venta! ¡Eeeeh! ¡No se cae! ¡Ah! ¡Ahí está el rumen! ¡Hasta y adelante! ¡Ahí está el rumen! ¡No se cae! 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 Dejele más recto. Cuidado ahí con la línea. Dejele, estamos hasta allá. Ahora estamos últimos. Miren, aquí hay más movimiento. Más personas acá. Miren, hasta allá adelante. Miren, hasta allá adelante. Y nosotros vamos aquí. Dejele, recto. Nosotros estamos hasta allá. Allá viene Kaylee. Ven. Mira Nora. La Kaylee viene manejando desde allá. Claro Nora. Estuvo manejando desde allá. Despacito. De vuelta. De vuelta. Dejele, dejele. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. Agafos sanos y salvos. Miren, ahí está hoy. Sí, miren. Esas son más mejores, ¿verdad Kaylee? Ah, sí. Miren, esas son automáticas. Más seguras. Solo de acelerar. Vamos. Vamos. ¿Tú tienes ahí los 50 o 13 años? Disculpe. Ah, sí. 50 o 13 años. No. ¿Ya le habían parado? Ya. Allá está el lado de esto, miren. Allá hubieran ido a grabar, miren. Navarra. Está bonito, miren. Hasta adentro, miren. No lo conocemos. No lo conocemos hasta allá. Sí, hombre. Allá está bonito. Sí, hombre. Ah, no, pero gracias. Si rentan media hora más, yo lo llevo allá. Ah, vamos a ver qué dicen. A ver qué dicen si al rato. ¿Apostar mi número ahí? No, dije. Va. ¿Apostalo ahí? ¿Apostalo ahí? A ver que vengan aquí, me llamo. A ver que vengan aquí, miren. 38. ¿Cómo se le pasa a las 50 veces? Ah, no. 85. Decime. Decime. No, a ver. No, dice que hasta allá adentro. Llega las letras. Hasta adentro puede ir a tomar motos y todo. ¿Ya? A ver. Hasta allá adentro. Sí, hombre. A ver, yo no lo conozco, miren. Yo creo que vayan de mismo, miren. Yo creo que vayan de mismo, miren. Que solo llega nada más. Solo llega al tope. Bueno, entonces, Kelly, hoy sí. ¿Ya venía temblando o ya sea cansado? No, es que como ya agarré un poco la moto también allá. Ya se le va pegando. Sí, ya. Ya va practicando. De nada, igualmente. Ajá. Pero sí, estas son más fáciles. Más prácticas para prender. Porque solo para, ajá. Solo para presionar el botón. Sí. Ajá. Bueno, amigos. Así es como estamos despidiendo de este video. Porque estaba buenísimo. Hay Kelly manejando a la cuatrimonio. Ajá. Se engaza el dedo. Quiere más acelerar. Quiere más. Pero no se está pidiendo. Jajajaja. Algo así va a ser mejor. Bueno, entonces ahí está. Bueno, como vamos a ver en el siguiente video. Yo creo que acá se van a estar las monjas. Después vamos a comer. Después vamos a echar un baño. O sea, todo el parque. Todo paso a paso. Sí, hermano.